Con Víctor, la victoria es nuestra. Yo apoyo a Víctor Mamonde, primero que nada porque es un joven que lo conozco hace mucho tiempo, segundo porque es joven y lo otro podría decir, no es cierto, que también hoy día tiene una candidatura que es totalmente distinta a todas las otras candidaturas que ya hoy día conocemos. Yo apoyo a Víctor porque él es antineoliberal y anticapitalista, que es lo mismo que soy yo. Con Víctor, la victoria es nuestra.